hola bienvenidos a un nuevo vídeo de panadeando con arby el día de hoy vamos a hacer tortitas de papas para nuestras tortitas de papas rellenas con queso vamos a necesitar papa, huevo, harina, pan molido y vamos a utilizar queso panela, queso chedra el que más le guste en esta ocasión va a ser con queso panela vamos a agarrar nuestra papa y vamos a hacerle así a ponerle nuestro queso y vamos a ir tapando ya vamos a darle la forma de cordita o de tortita una vez que esté así vamos a pasarla por huevo y en harina que nos quede bien reposada para que nos queden crujientes nuevamente la metimos al huevo ahí se abrió acá y pasamos acá ya con el palmonidón le da textura así es y lo pasamos bien, bien, bien que nos queden crujientes y así es como nos ha quedado ponemos aquí y se va a llevar a refrigerar para que nos queden todavía más crujientes nos vemos cuando acabemos todas nuestras croquetas así nos quedaron nuestras tortitas listas para fritarlas vamos a fritarlas vamos a fritarlas y una vez que estuvieron frías con un poquito de aceite y así nos quedaron ya nuestras tortitas listas para paladear esperemos les haya gustado suscríbanse, comenten y nos vemos en otra nueva receta para paladeando con Arby ¡Gracias! 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 Los broaderos Gracias por ver el video.